Todos los contratos que se celebraron de diciembre para acá, después de aplicarle los coeficientes de actualización, están quedando un poquito sobredimensionados los valores en función de la oferta actual. Como la oferta ha subido tanto, entonces hoy encontramos que en muchos casos, después de aplicarle el coeficiente, ese valor queda por encima de la oferta que está vigente en el mercado. O sea que estamos en un momento donde permanentemente tenemos que estar actualizando los valores y renegociando, en muchos casos, los contratos. ¿Hay casos de que el propietario tiene que bajar el precio del alquiler al inquilino al margen del contrato firmado? Sí, 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 sí. Esa es una nueva realidad. Al haber tanta oferta, al haberse incrementado tanto la oferta, y el periodo de actualización haberse hecho en muchos casos muy corto, con el impacto inflacionario que hemos tenido de los últimos meses, bueno, algunos contratos han quedado un poquito desfasados. Un dólar planchado durante mucho tiempo ahora, producto del tema tasas, vuelve a tener un crecimiento. En base a esto, se compra, se vende, el que tiene un precio ahorrado lo destina a un lote, a una vivienda. Hoy estamos encontrando al mercado de la venta bastante más dinámico que hace un tiempo atrás. Las consultas son un montón, realmente. El tema de la posibilidad del crédito hipotecario también está acelerando un poco las cosas. La verdad es que esto es una evaluación bastante personal de cada familia. Hay que analizar un poco cómo es el componente de ingresos que tiene cada grupo familiar. Y en función de eso, si históricamente el ingreso familiar ha ido acompañando la inflación, el UBA hoy es una buena herramienta. También teniendo en cuenta que los valores de las propiedades, hoy estamos en valores bajos históricos. Entonces, la verdad es que sí es un buen momento para adquirir propiedades con créditos hipotecarios. Por supuesto, teniendo esta salvedad de ver cuál es el ingreso familiar y si históricamente ese ingreso acompaña la inflación. Gracias. Gracias.